Buenas tardes. Estamos aquí en el seminario de Jaime Fosbosch, segunda edición, en la sesión 4. El día de hoy me toca presentar, pero antes de presentar, las palabras del Dr. Perrotini, que nos ayude a presentarme. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Entonces, procedo. Bueno, camaradas, bienvenidos, bienvenidas todos al seminario que tenemos el día de hoy. Y hoy tenemos el agrado, la fortuna de contar con la participación del Dr. Hideo Taniguchi. El Dr. Taniguchi tiene un postdoctorado en desarrollo económico en la UNAM. Es doctor en ciencias de la administración por la UNAM, Convención Honorífica. Tiene también una maestría en gestión global por la Universidad de Tulane University, Estados Unidos, en administración de telecomunicación en Francia y en tecnología de la información por el ITAM. Tiene además la especialidad en teoría económica por la UNAM y en finanzas y mercadotecnia por el ITAM. Posgrados en administración de proyectos por el Tecnológico de Monterrey y en servidores del Internet, Yamaguchi Cable TV Japón. No lo pude pronunciar en Japón. Todavía no consigo conocer esa lengua tan importante. Y es ingeniero en electricidad por UNITAO Brasil. Su experiencia laboral en el ámbito corporativo incluye posiciones en empresas nacionales y transnacionales como director de sistemas, subdirector de proyectos y procesos, líder de proyectos de negocio, entre otros. Y ha trabajado en Brasil, en Japón, en Francia y en México. Su experiencia docente excede los 12 años impartiendo cátedra en materias relacionadas con dirección de proyectos y estrategia organizacional en la Facultad de Contradería y Administración, de Ingeniería, de Arquitectura y en la DGTIC de la UNAM. Actualmente es profesor en la Facultad de Contradería y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y participa como investigador en un proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, para investigación sobre la productividad de la inversión en México. Y está certificado en impartición de cursos por conocer CEP del año 2018. Además, el doctor Taniguchi, que no lo puso aquí en su semblanza, pero todo el mundo lo sabe y es importante reconocerlo, destacarlo, ha sido junto con el doctor Benjamín García Páez, fundamental para que este seminario del campo de desarrollo económico surgiera. Y se mantuviera hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que tenemos entre nosotros a un colega con un muy hacendado compromiso con nuestra universidad, con nuestro campo de desarrollo. Y estoy seguro de que tendremos el día de hoy la oportunidad de escuchar una gran presentación. Entonces, cedo la palabra al doctor Gidio Taniguchi. Bienvenido, doctor Taniguchi, a nuestro seminario, ya no como organizador, sino como ponente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hoy estoy haciendo duple show, ¿no? Como decía el doctor Benjamín, como bateador y al mismo tiempo como... Pitcher. Pitcher, es Pitcher, exacto. Entonces, el tema de hoy... Yo hice una especialidad en teoría económica y acabo de concluirla. Entonces, mi trabajo de graduación en la especialidad en teoría económica es lo que estuve exponiendo en la sesión del seminario de Jaime Rosbosch I, la vez pasada. Las informaciones ya están en la biblioteca de la UNAM. Después, cualquier cosa, les paso también el link para que lo puedan bajar, que habla sobre las causales de que el desarrollo económico de México va lento. Y una de las causas es el tema de la liberación financiera y que la iniciativa privada ha tomado rumbo de la estrategia del país. Ya esta versión de la ponencia de hoy es la continuación de esta misma investigación, ya con el enfoque de teoría económica y administración de empresas. Que vamos más allá. Ahora ya no vamos a argumentar el tema de la liberalización financiera. Vamos a argumentar el tema de la estrategia de inversión, la forma con que se invierte en un país. Entonces, aquí, en esta perspectiva, voy a hacer la presentación. Déjame compartir pantalla. El tema de hoy es sobre la rentabilidad de la inversión en el crecimiento económico de México. ¿Cómo impacta la rentabilidad? No tanto cuánto es la rentabilidad, y sin el hecho de enfocarse en la rentabilidad. Entonces, el contexto, muchos ya lo conocen, entonces no voy a tardar demasiado por aquí. Son los hechos estilizados. Que en México ha perdido competitividad internacional. Si ustedes ven los números del PIB de México, en la década de los 90, México estaba en posición 10, décima posición, décimo lugar, entre 182 países. Y hasta eso, México ya era el primer mundo, y es 10% de los países más grandes de tamaño de PIB del mundo. México estaba ahí. Pero ha pasado algo. La última medida que yo acabo de sacar, en 2020, México ya está en décimo sexto lugar. México ha perdido posiciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? La velocidad de crecimiento de México es uno de los factores. Es decir, todos los países están creciendo. El PIB va creciendo en todos los lados. Pero México va creciendo en una tasa más baja que otros países. Entonces, aquí ya hay una situación. Sabemos que México tiene un lento crecimiento comparado con otros países. Después también tenemos el tema del estancamiento económico de México, de 1990 a 2020, que es el análisis que estoy haciendo ahorita. Y fue el tema de la conversación del seminario anterior, de la presentación. Pero aquí es la continuación. Hay factores que podemos decir. El crecimiento económico de México está impactado por factores exógenos y endógenos. Los exógenos podemos decir que no tanto. ¿Por qué? Porque los países crecen en México, no. Entonces, factores externos existen, pero no son los factores externos que están frenando el crecimiento del país. Lo que está frenando el crecimiento del país son los factores internos. Aquí la idea principal es empezar a entender que países como China, Corea, Vietnam, Malácia, Taiwan inclusive, porque es parte de China. Pero, finalmente, los países Índia, de Asia Pacífico han crecido. De hecho, algunos pasaron el tamaño del PIB de México, por eso que México ya ha perdido posiciones. Entonces, si están creciendo los demás países, ¿por qué México no crece? Entonces, aquí vamos decir que factores endógenos, exógenos, no son los externos. Son factores endógenos, los mayores como preocupantes, o cosas que están afectando el crecimiento del México. De los factores, otros exógenos también tenemos la pobreza en México. Cuando vemos los datos de la pobreza, muy contentos, el gobierno dice, no hombre, México ha disminuido el índice de pobreza, y aparecen los números de la CEPAL, que maravilla, ¿no? Bajó de 44% para 42% en México. Yo hice la análisis, de hecho, fue un artículo que ya publiqué, está para ser publicado, publiqué, no, envié para la publicación, está para ser publicado como capítulo del libro de la UAM, que habla sobre el índice de pobreza en los estados pobres, y cómo invertir, o por qué no está funcionando. Entonces, este tema ya está listo para publicarse, me sabe que debe estar publicado en dezembro o enero del cintio año. Pero los estados pobres, ¿qué pasó? En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado. Los estados no tan pobres sí caíron, de 40% para 35%, pero ¿qué pasa con los estados pobres? ¿Estados pobres cuáles son? Los que están dentro de la clasificación de Coneval, que son entre los 20% con mayor necesidad de atención, un índice de pobreza extrema, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Entonces, pasa algo. ¿Por qué? Porque México está haciendo algo bien, porque la pobreza está disminuiendo, pero ¿qué creen? Hay un grupo que, en lugar de mejorar, está empeorando. Entonces, aquí vamos a la hipótesis. En el periodo de 1980 hasta el 2020, principalmente el tema del crecimiento económico, es principalmente el tema de estrategia del gobierno, de cómo está siendo la inversión, pero está siendo la inversión con un enfoque de lo que llamamos rentabilidad. Aquí me refiero con rentabilidad. La rentabilidad, antes vamos a entender qué tipo de etapas que existen para invertir. Cuando estás por invertir algo, tienes que un momento de la inversión y que haces apuestas. Es decir, pueden ser millas para ver si pega o no pega, si crece o no crece. Entonces, aquí, utilizando los factores de Adam Smith, que es tierra, capital, trabajo, las apuestas es que tú tienes en la mano para trabajar. En caso tienes la tierra y decide qué voy a hacer con esa tierra. En este caso, son todo lo que es intangible, pero con posibilidades. En esta etapa de crecimiento, hay características específicas de inversión, específicas de necesidad. Pero también hay una etapa siguiente. Una vez que te plantaste, y finalmente de las 5, 10, 20, 50, si me es una, nació bien, vas a empezar a invertir en ella para que crezca. Entonces, tienes la etapa de crecimiento o la etapa del capital, que es inyectar capital, inyectar capital o construir capital. Y finalmente, cuando ya termina de crecer, hay la época de la rentabilidad, que es trabajo. Es decir, ya no crece más. Entonces, si no crece más, ahora es conservar lo que tenemos, que es trabajo. Entonces, en esas tres etapas de madurez del agente económico, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cómo o cuándo se invierte en un agente económico? Conforme la madurez del agente económico, te puedes invertir en apuestas para ver si crece o no crece. Y el factor de producción, como mencionaba, es tierra. ¿Dónde está el beneficio? ¿Está el bienestar social? Que es creación de oportunidades. Y que es principalmente innovación, revolución, evolución. ¿Y dónde se va a evaluar? Si le va bien o le va mal. ¿Cómo generamos valor en las apuestas? Valor a través de inyectar, lograr capital humano o capital intelectual, capital tecnológico o capital social o interrelacional. Dependiendo de las teorías que vea, va a tener diferentes presentaciones, pero siempre son estos tres ejes de tipos de capital intangible como posibilidad de apuestas. Pero es cuando estamos aquí en la etapa inicial. Vamos o no vamos, pega o no pega, funciona o no funciona, inversión. Entonces, después de eso, si logró eso, vamos a la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento es capital. El factor de producción es, vamos a inyectar qué? Inyectar capital. Hacer capital. Crecer. Meter capital. ¿Dónde está el bienestar social? En cierre de brechas. En la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura? Mi infraestructura comparada con la infraestructura de mi vecino. Lo que yo tengo versus lo que tienen los demás. Si los demás tienen mucho más y yo todavía no, es decir, yo puedo tener una infraestructura similar o poner una infraestructura, hay una brecha. Yo puedo cerrar esa brecha y voy a tener un retorno de inversión. Un ROI, un payback periodo, un periodo de retorno de inversión, una TIR, varias técnicas de evaluación de proyectos o un valor, a darse de valor adquirido o inclusive la mejor capacidad de proceso. Aquí el enfoque, donde se genera valor en este tipo de inversión es en la productividad. Porque tú estás inyectando capital, aquí capital, para que la productividad tenga un incremento y finalmente tú vas a poder medir esto. Pero estamos hablando de la etapa de crecimiento. Después que ya creció, porque estamos hablando de capital creció, vamos a trabajo. Cuando ya creció, vamos a la vaca lechera. Ya está grande, ya no crece más. Entonces, ahora es sacar la leche, es desquitar, aprovechar. El factor de producción, ¿dónde vamos a inyectar nuestros recursos, nuestra preocupación? El trabajo. El trabajo a que me refiero al bienestar social está en simplemente el hecho de existir, ya es un hecho de beneficio social que se enfoca en la sostenibilidad, en la transacción, adaptación. ¿Cómo se va a saber si vamos bien o vamos mal? ¿Cómo vamos a evaluar la rentabilidad a través del rendimiento de las rentas, dividendos, pagarés, perpetuidades, varias técnicas de otras para ir mediendo cuánto está circulando como flujo? Entonces, flujo de efectivo o participación de mercado, cuánto de mercado, etc. Aquí el enfoque, si ustedes se fijan, en la rentabilidad, se enfoca principalmente en consumo. No se enfoca en la productividad, tampoco se enfoca en capital. Es decir que, dependiendo del nivel de desarrollo que esté el agente económico, podemos enfocar en el primer momento, cuando todavía no está desarrollado, vamos a hacer apuestas. También podemos hacer un segundo momento, cuando está creciendo o hay brechas, porque se cierre de brechas, o cuando ya está creciendo, que es la vaca lechera. Esos tres momentos, les comento que es a través de una investigación que estoy haciendo aparte también, de métodos y modelos de inversión que utilizan algunas técnicas de otros temas de fractal, esas cosas, pero finalmente la idea principal es que se separen en esos grupos. Después, a partir de ahora, vamos a la parte económica. La teoría económica que estoy utilizando aquí es la simetría de mercados de centro y periférico, la tesis de Previch Singer, muchos económicos ya lo conocen, que hay una tendencia de deterioro en los términos de intercambio de los países en vías de desarrollo o países de periféria. Desde aquí, ya hay estudios sobre eso, esta tesis de 1950, etcétera, pero ha habido varias evoluciones. La sesión pasada estuve con Montan también sobre el tema de Previch Singer y después también tiene la de Amir Samir que habla sobre la desconexión o dependencia de los sistemas mundiales, que es una continuación más reciente de la tesis de Previch Singer que habla sobre la simetría de los mercados centro periférico y finalmente, ya haciendo una análisis de datos con datos de México, los resultados o información empírica, se ha encontrado que México tiene una desventaja al comercio exterior debido a que los términos de intercambio son menores así. ¿Cómo se hace esto? Se va al Banco de México, tiene una base de datos que literalmente busca índice de precios de comercio exterior y allá tiene los términos de intercambio en esta tabla de Excel. Se lo grafica sale esto. Los términos de intercambio son los que están en color gris. Entonces, las importaciones versus exportaciones es curioso. Entonces, aquí, aquí tenemos que prácticamente se ha mantenido igual, de repente mejoró un poquito desde 2002 hasta 2008, se tuvo el bajón de la crisis subprime, de la crisis económica, después aquí subió un poquito, recuperó, después ahora está en decadencia, pero finalmente está así de caída, si vemos aquí hay un declive en los términos de intercambio. Posteriormente, ya los términos de intercambio de América Latina como tal, ya esa fe, esa es para el año 2010 hasta 2019, lo hizo la CEPAL, podemos ver que México está aquí, si consideramos todos como base de 100 en el año 2010, vemos que ya en el año 2019 está en 90, es decir, la mayoría de los países de Latinoamérica, los países de perifera, tienen una desventaja en los términos de intercambio, se están comportando como países de perifera. Después, otra teoría económica, vamos a la teoría económica de la competitividad internacional, el Magic, eso se encuentra en la CEPAL, módulo para analizar el crecimiento del comercio internacional, y clasifica los tipos de industrias, como qué tipo de competitividad tiene esa industria, puede ser una industria que está con competitividad estancada, que es una estrella venguente, o puede ser una industria que no es competitiva, pero es dinámica que ya está funcionando, pero si tú entiendes entrar en la lita ya no te sirve mucho, son oportunidades perdidas, entonces llegas tarde a meterse en la industria, o hay las estrellas nacientes, que son competitivas y dinámicas, también hay las retiradas, nos interesa más las estrellas nacientes, la que habla sobre las estrellas, las empresas que son competitivas y dinámicas, ¿por qué? Porque uno va a querer meter la inversión en una industria en donde esté creciendo el mercado y sea competitivo, entonces aquí sería ese cuadrante el más interesante a trabajar. Hay una formulita aquí de cómo se calcula eso y hay una forma más sofisticada, de hecho, esto es un artículo que ya está casi terminado para la publicación, falta solamente unos peinados finales y aplicando esta formulita vamos a encontrar información curiosa. Una de las informaciones curiosas es que principalmente en el rumbo de estrellas nacientes de la matriz competitividad. Los resultados, separando la información de la industria en México, se puede sacar esa información de diferentes fuentes, pero los resultados, haciendo las corridas econométricas, apresenta relevancia estadística a que hasta eso está bien. Y de los sectores estratégicos para la competitividad de México, también como muestra, la industria automotriz, que debido a su aportación de aproximadamente 20% del PIB manufacturero, está en estrellas nacientes. ¡Ay, qué padre! México invierte bien, invierte en las empresas manufactureras de industria automotriz, le va bien a la inversión, y los coeficientes son positivos para la mayoría de las industrias de fabricación de equipos de transporte, excepto para fabricación de embarcaciones, es el único que tiene un coeficiente negativo, pero en general podemos decir que toda la industria de transporte, incluyendo la automotriz, está bien y está creciendo. Entonces, es una buena fuente de inversión o buen destino a la inversión, nadie lo va a negar y se puede demostrar con números. Ahora sí, las conclusiones, uno de los ejes de la estrategia de inversión de México es la industria automotriz, esto ya sabemos, cualquier economista, ustedes ya lo saben, pero tenemos una situación, por un lado, el crecimiento en comercio internacional ubica a la industria como estrés de nacimiento, competitivo y dinámico, pero, por otro lado, la característica de mercado laboral de periféria en México por tesis prebiscina, tiene características de periféria, y se puede observar que tiene desventaja en comercio exterior en los temas de intercambio. Entonces, aquí, tenemos una cosa curiosa, México está interconectado como país de periféria, en este caso, países entre Estados Unidos, y por eso, México tiene algunas características de esta conexión, que es estar interconectado con esas cadenas productivas. Entonces, aquí, la industria es interesante, sí, es estrella de nacimiento, sí, pero México tiene características de país de periféria o región de periféria. Ahí vamos a utilizar esa teoría, vamos a la estrategia, qué pasa con la inversión. Considerando la perspectiva de crecimiento exógeno, decimos que el crecimiento puede ser exógeno o endógeno. Entonces, la inversión en la industria en estrella nacente es una apuesta lógica, claro, por sí, asertiva, con toda certeza, sí, debe ser para obtención de rentabilidad, pero esta tiene su crecimiento dependiendo de factores no controlables en su retorno, es decir, México no controla esa cadena productiva, el crecimiento de la industria, automotriz. Quien controla es el país de centro, México está como pegado o dependiente de ese tipo de cadena productiva. Después tenemos, considerando la perspectiva de crecimiento endógeno, ya que se puede controlar en la economía, la inversión en un mercado periferia frena el crecimiento económico, así de simple. Pero, ¿por qué frena? Ya de otros estudios, otros análisis, ¿por qué? Porque no está conectando con la industria local, están creando cadenas productivas interconectadas con cadenas principales, es decir, país de centro con país de periferia, pero toda la economía que está pegada localmente no está teniendo esa derrama interconexión de esos grupos de factores de producción, la productividad local, solamente están casi interconectando entre ellos y olvidando de todos los demás que están ahí. Después tenemos los resultados empíricos. Considerando los resultados empíricos, la estrategia de inversión de México se enfoca en el crecimiento exógeno, literalmente, y se puede observar con el comportamiento de la industria automotriz, que aporta la rentabilidad nacional, claro, pero aporta poco al crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Aquí el crecimiento económico tenemos un enfoque estratégico en la rentabilidad de la inversión está impactando en el estancamiento de crecimiento económico de México. Y ese efecto también se puede observar en los índices de pobreza en los estados pobres versus los estados no pobres, lo que vimos al principio. Finalmente, creo que fue muy rápido la presentación, pero aquí viene la última lámina, la lámina de discusión, la estrategia de inversión que está ocurriendo en la actualidad de México es un enfoque de la vaca lechera, en donde se enfoca la rentabilidad. El factor de producción es tener gente para trabajar, claro, se preocupa en eso, donde se ve el bienestar social, y simplemente en la existencia de esos agentes económicos, en la sostenibilidad, la transacción, adaptación, y cómo se mide el valor que está generando esta rentabilidad a través del consumo. Rendimientos, aquí serían los rentistas, los que se aprovechan y sacan su rendimiento de funcionamiento de la gente económica, en este caso, gente económica como países México, o flujo de efectivo o literalmente la cuota de mercado. La estrategia para crecimiento es diferente. Si vamos a invertir para crecer, necesitamos invertir en el enfoque de madurez, de crecimiento. El enfoque de crecimiento que creen no es lo mismo que el enfoque en producción, porque el crecimiento en lugar de reconectar lo que estás invertiendo, lo que va a ocurrir es que vas a gastar, vas a invertir. Por ejemplo, tú tienes un niño de cinco años, tres años, vas a invertir en su crecimiento. Vas a pagar guardería, vas a pagar escuela, vas a pagar comida. Después, en el niño de cinco años crecerá 10 años. Está ahí con 10 años, vas a invertir en la escuela, comida, etc. Está creciendo. La pregunta es, ¿cuándo ganaste dinero con ese niño que está ahí? Todavía no. Deja crecer un poquito más. Ya tiene 20 años. Tiene 20 y tantos años, ya se graduó. Ah, ok. Ahora vete a trabajar, ¿no? Y ya trabajando, entra en una etapa de fritabilidad, la vaca lechera. Pero tengo una característica. Si estás creciendo, gasta, cuesta. Es, ¿qué cuesta? Cerrar brechas. Es crear infraestructura, crear experiencia, crear competitividad. Toda la parte que, ¿de dónde, cómo se miden las brechas? A través de comparación. ¿Qué tengo versus qué puedo tener? Entonces, si yo puedo tener y lo invierto y lo logro, estoy cerrando las brechas. Entonces, aquí, ¿cómo se va a medir? A través de, después de la inversión, va a tener un periodo de inversión, va a tener un periodo de retorno a la inversión, o una tasa de retorno a la inversión, o cuánto valor se agregó. todas las medidas ya existen en finanzas, pero aquí el enfoque es la productividad, no es el enfoque de consumo. Es qué tanto estamos logrando hacer crecer el agente económico. Es como si yo pongo en este artículo que estoy escribiendo una anécdota, diciendo que es como un niño que está creciendo, de repente dice, ya tengo 10 años, ah, hijita, ya crecí suficiente, vete a la esquina a vender chicles en la calle. Ya va a la etapa de rentabilidad, la vaca lechera, porque ya puedes trabajar, saca dinero. Yo sé que puede crecer más, pero con lo que ya estás creciendo, ya estoy contento con lo que me da de retorno de recursos. Entonces, ya quiero sacar, como llamamos, aprovechar de la situación para tener mi rendimiento. Entonces, aquí, la versión que estoy manejando en esta investigación es que México, desde hace décadas, ha estado enfocado en principalmente el enfoque en rentabilidad. ¿A partir de cuándo principalmente? A partir de la época que ocurrió la liberalización financiera y el destino de la inversión económica de México, quedó en la mano de la iniciativa privada. La iniciativa privada va a decidir dónde es mejor meter el dinero. Si ellos tienen la opción de invertir dinero para tener rentabilidad, van por acá. Si tú ya estás crecido y inviertes en rentabilidad, no vas a crecer más. Pero si tú quieres crecer, tienes que invertir en capital, generación de elementos, invertir por aquí. Y aquí es donde México no ha hecho. ¿Por qué digo que no ha hecho? Porque otros países lo hicieron, que comento al inicio, los factores exógenos han favorecido que otros países crezcan. Pero México no ha tomado este rumbo, ha preferido no solamente México, los países latinoamericanos. Ha quedado en esta etapa aquí, de crear corporaciones muy grandes, muy poderosas. Y finalmente, el país sigue igual. Del punto de vista de sociedad, está bien que no crezca. Está bien que siga igual, solamente queda un poquito con mal gusto, sabor de la boca, que otros países creceron más y se desarrollaron más, cerraron las brechas. Y México, si vemos con los índices de pobreza, parece que el tema de la pobreza, ha empeorado. ¿Cómo crees que, voy a poner aquí en el principio, yo me quedé sorprendido cuando hice la análisis, no es posible que haya pasado esto. Los estados pobres han empeorado. Y los estados no tan pobres mejoraron. Es decir, que si vamos en ese buen sentido, pero no estamos cerrando brechas. estamos atendiendo a los que quieren ser atendidos o queremos atendirlos. Quien queremos atender, lo decide quien está en el poder o quien tiene el poder. Entonces, aquí está y así termina la presentación. Fue bastante rápido. déjame ver para. Sí, básicamente es eso. Gracias. Déjenme dejarlo. ¡Muito obrigado, Lidio! ¡Muito bien, muy bien! ¡Gustó! Bueno, pues hemos escuchado ya la presentación de nuestro colega el doctor Lidio Taniguchi y ahora en ausencia del doctor Benjamín García Páez que es el que siempre conduce la sesión de preguntas y respuestas, pues me ha encomendado a mí que yo lo haga, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, ya ven, según la teoría económica, no siempre hay sustitutos perfectos. Soy un sustituto imperfecto del doctor Benjamín García Páez. De manera tal que ahora pues pasamos a las preguntas, los comentarios que haya incitado la presentación del doctor Taniguchi. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere comenzar preguntando, comentando? Mucho silencio. ¿No les gustó la presentación? No, es que nos hemos quedado impávidos. Más bien, creo que todo el mundo está tratando de de digerir qué es lo que nos ha sucedido como país. Sí, les comento esto, que es algo que yo estaba, fue trabajo de, trabajo que yo hice durante la especialización en teoría económica, un ejercicio econométrico de datos para comparar la industria de estrellas nacientes. Entonces, cuando empecé a encontrar los datos, dije, ¿cómo crees que está pasando esto? Y aproveché y utilicé técnicas de finanzas para hacer el análisis y salió este resultado. Juan Alberto, por favor. Ya tenemos aquí al doctor Juan Alberto Vázquez que nos manda una pregunta desde la hermana República de Puebla. Adelante, Alberto. Gracias, doctor Gideo. Primero, quedaba muchas felicidades por la presentación, doctor Gideo, estuvo muy interesante. Una pregunta más bien como para tratar de clarificar si entendí bien, doctor. Usted decía que cuando encuentra cuáles, como son los determinantes de por qué está creciendo tan lento la economía, más bien pareciera que son determinantes endógenos. ¿Hasta qué punto, doctor, digamos, todo este, precisamente este proceso de globalización y este proceso de liberalización de las economías, ¿hasta qué punto también ha resultado como ser un factor precisamente para esta forma en la cual se ha organizado la estructura productiva de México? porque finalmente, como usted decía, la industria automotriz es como la industria dinámica, pero es precisamente por la forma en la cual se han organizado las cadenas globales de valor, que sería como una cuestión, y ahí es donde quisiera clarificar pero usted que piensa que es una cadena global de valor que se ha dado justamente por cómo se ha organizado la producción a nivel mundial a partir de la globalización y de la liberalización. Es decir, de repente creo que sí es una discusión válida cuando a veces se plantea hasta qué punto tenemos grados de libertad como economía, yo creo que sí tenemos, pero sí creo que es una discusión válida preguntarnos hasta qué punto tenemos grados de libertad como economía para cambiar nuestra estrategia de crecimiento. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar esto de si tenemos pocas estrategias, pocos grados de libertad dado el contexto con el hecho del planteamiento de que es más bien una parte endógena la que ha contribuido a la disminución del crecimiento? Muchas gracias. Gracias, una pregunta. Lo que pasa es que la sociedad, la forma con que yo construyo los modelos está basado en juntar los agentes y formar clusters o aglomeraciones que tienen conciencia de esos clusters. ¿Cuál es la conciencia? La interacción entre los mismos agentes. Entonces, esa conciencia va a depender mucho de quiénes están conformando a ese agente. y la pregunta es ¿cuánto grado de libertad tiene México? La pregunta va un poco antes. ¿Quiénes son los agentes o la conciencia que decide qué quiere para ese agente? en este caso la gente estamos hablando de agente México país ¿quiénes son los elementos que dice yo quiero esto para el país? Entonces, si regresamos a esta pregunta mientras esta conciencia este eje principal de toma de decisión diga yo quiero que mis recursos vayan para tal lugar por ejemplo la cadena productiva de la industria automotriz claro que va es rentable sí perfecto es bueno para el país sí es bueno solamente que esa forma de pensar como mencionaba es como si fuera un papá que dice ninja tienes 10 años vete a trabajar en la calle va a limpiar los vidrios va a vender luces y ganas su dinerito o simplemente va a la tierra aquí para hacer la cosecha entonces hay forma de mejorar la gente esa gente rentabilidad del niño si se puede si lo desarrolla más pero que creen la conciencia la conciencia colectiva el eje de toma de decisión decide que para qué voy a crecer si así como estoy ya estoy bien no necesito disminuir o desarrollar más entonces queda atorado y la toma de decisión queda como limitada a esta decisión de esta colectividad ahora tú dices nosotros decidimos o no decidimos invertir en la industria automotriz no somos nosotros son los tomadores de decisión que finalmente llegaron a esta versión si vas a otros países en Asia Pacífico tomar otras decisiones invertir en la industria tecnología ya en India invertir toda la parte de informar esas cosas está bien pero lo decidieron ellos qué querían hacer entonces esa parte es lo que yo encontré de las diferentes investigaciones que también otros temas también que estuve investigando de desarrollo económico que lo que falta en México es una guía R guía de decir esa es la estrategia de gobierno para crecimiento y no una estrategia de desarrollo económico para tener un rendimiento y un desarrollo de país que esté estable no es la estabilidad sino un crecimiento cosa que sí hicieron en los países que crecieron por eso que no sé si contesté bien la pregunta pero si habla sobre la parte de qué grados de liberar tenemos tenemos todos las grandes liberdades dependiendo del eje principal de conciencia que toma la decisión pero solamente eso es un conjunto de individuos y grupos de poder y no nos toca decir vamos a hacer eso porque ellos deciden no sé si contestaría la pregunta ¿cuál fue la otra pregunta? tú dijiste de la industria automotriz algo más perdón bueno sí este de que como usted bien decía es de las estrellas nacientes decía que es parte también justamente de la organización internacional de las que dan las productivas de valor gracias muchas gracias bueno tenemos ahora muchas gracias tenemos ahora a la doctora Nitzia Vázquez que ha levantado la mano y va a formularnos una pregunta adelante doctora Nitzia gracias buenas tardes a todos doctor pues muchas felicidades por su presentación a mí me gustaría ahondar un poquito en el tema relativo a la parte tanto financiera usted mencionaba que justamente los los rentistas están haciendo esta extracción de valor están aprovechando y por lo tanto al el pues el el elemento sobre todo que está sosteniendo nuestro crecimiento económico por ejemplo pues es el consumo en esas en ese tenor usted considera que propiamente al sistema al sistema financiero al mercado de valores sobre todo habría que pensar en una en una reforma en algún cambio específico también lo lo abordo porque justo justo esta semana sale el reporte de emisoras por ejemplo en donde nos dicen pues la este nos está se están deslistando del mercado de valores mexicanos en lugar de haber más empresas están huyendo entonces qué pasa con nuestro mercado o sea no no contribuye al al crecimiento por lo tanto tampoco al empleo más empresas no es financiamiento empresarial entonces en ese en esta temática usted que cuál sería su su recomendación su aporte su su visión muchas gracias gracias comentando con el tema de empleo curiosamente si tú haces llegar al artículo libro no fue artículo que escribió Palma en 2013 o 2014 habla sobre ese tema de empleo hace una análisis bien interesante sobre los desarrollos de los países en vías de desarrollo que adoptaron la liberación financiera comparado con países de Asia Pacífico los asiáticos y encuentra que en México curiosamente aunque la economía no creció pero el empleo sí creció si se está dando empleo a la gente es decir no tenemos problema de empleo entonces el empleo dentro del modelo entra en la parte de consumo para que tenga consumo necesitas empleo solamente que no hay lo que llamamos un cierre de brechas que es otro momento de inversión que es llegar y meter tus recursos para que desarrolle y tengas menos diferencia con otros otras regiones que no tengan desigualdad entonces eso es lo que no ha ocurrido al momento que tú cierras las brechas provoca un desarrollo integral de todas las regiones cercanas y vecinas y crece como un todo cosa que sí lo están buscando hacer los países asiáticos China y Corea e India ahorita es decir hacer cerros una vez que ya cerran las brechas ahorita la economía china está empezando a desacelerar ¿por qué? porque ya no hay muchas brechas que cerrar entonces aquí vamos a empezar a tener esa situación en donde el empleo no es un tema de preocupación de hecho si ve los índices siempre aparece que México va bien en la tasa de desempleo que la población está ocupada y está contenta ahora considerando el tema de como decías la parte financiera ¿qué se puede hacer? aquí no se puede hacer mucho en mi opinión porque dependiendo dependemos mucho de las fuerzas políticas económicas principalmente las políticas que toman las decisiones y si a ellos les parece que estamos bien seguimos bien y no estamos mal solamente que nos queda el mal sabor de boca comparado con otros países que sí cerraron las brechas y creceron y avanzaron y nosotros estamos en medio camino tenemos potencial para crecer pero no estamos aprovechando ese potencial y quedamos estancados a la media marcha entonces ¿qué se podría hacer? muy poco en mi opinión porque dependemos de estos grupos de tomadores de decisión si quisieramos hacer algo y lograrmos hacer algo literalmente es enfocar todos los recursos en donde hay estas brechas donde hay estas brechas estados pobres regiones pobres lugares cuando hay pobreza no estamos hablando de pobreza de pasar hambre estamos hablando de pobreza de capacidad de economía sociedad es decir que si aquí hacemos de una forma y un lugar hace todo manualmente entonces ellos son pobres ¿por qué? porque hay una brecha entre hacer manual y hacer automático entonces tenemos que allá también consiga hacer automático es homologar esta distribución de capacidad productiva o quitar esta diferencia esta desigualdad no solamente desigualdad social la desigualdad tecnológica que existe en diferentes regiones del mismo país o inclusive del mismo estado dependiendo entonces esa sería la recomendación porque por una vez que disminuye esas brechas se desarrolla toda la economía como un todo pero cuesta ya no vas a poder sacar la renta como decíamos ¿no? de aquí está pásame la renta no, no es inyectar aquí pero inyectarlo correctamente o correctamente enfocadamente muchas gracias gracias bueno veo que ya está afortunadamente con nosotros el doctor Benjamín García Páez le pregunto si él quisiera ahora continuar la conducción de la sesión de preguntas y respuestas doctor Benjamín García Páez todavía en realidad sí deseo tomar la la batuta doctor Perlottini Hernández y comenzar con una disculpa brevísima que me impidió que me impidió estar pues en un desde un principio en esta sesión que pues era muy esperada particularmente por quienes animamos la celebración de esta serie de de seminarios algunos este dedicados al enorme profesor Ross Bosch Jaime quien en 2019 se anticipara en el tiempo a todos nosotros verdad pero en realidad era muy esperada porque es es alguien el profesor Gidio Taniguchi alguien que que ha estado animando muy entusiastamente este seminario bien bueno procediendo entonces le cedería la palabra al maestro Durán Saldívar no leí completamente verdad lo que lo que escribiste pero de viva voz estimado Mario gracias escuchaba la presentación del doctor Taniguchi con muchísimo interés siempre he pensado que la inversión es una de las variables más importantes de cualquier sistema económico ahora me llamó mucho la atención que se enfocara no sobre la inversión sino sobre la rentabilidad pensaba un poco como en Goodwin él analiza el tema de la rentabilidad y la dinámica económica y su modelo clásico por ahí leí unas notas de Perrotini ya hace algunos años pero recordaba de mis clases en el CIDE con el profesor Pedro Búzcovic con el profesor Daniel Vitran con el profesor Nudelman todos ellos estaban muy vinculados a CEPAL de hecho a mí lo que me llevó a estudiar al CIDE fue saber que ellos estaban en la parte académica y uno de los conceptos en los que nos insistían mucho era el concepto de enclaves la inversión externa o sea en la concepción centro periferia se localiza en algún país en cualquier país de la periferia pero no se vinculan ese mismo patrón es el que uno observa ahora con la globalización la inversión externa no ha cambiado sus patrones de comportamiento nosotros analizamos eso ahora con los nuevos conceptos por ejemplo los de las primero cadenas mercantiles de valor ahora cadenas globales de valor y si fuéramos a llamarse el timer incluso utilizaríamos los métodos de insumo producto por ejemplo estamos exportando mucho eso lo entrecomillaría porque estamos la fábrica de automóviles no se llama Pérez no se llama López no o sea tiene nombres de corporativos realmente lo que estamos observando ahí es un comercio intrafirma es interesante que nosotros tratemos de estar a la vanguardia utilizando conceptos nuevos cuando la escuela de la Cepal la concepción centro periferia como le llamaba don Raúl de Previs está vigente ese es el punto de mi pregunta realmente piense el profesor Búzcovic siempre nos insistía muchísimo en esto dice ¿qué pasa si algún familiar fallece y te deja una herencia la vas a dejar ahí olvidada entonces no la vas a aprovechar se va a perder y don Pedro decía así se dirigían a él todos los profesores del CIDE bueno los cabienes entonces se dirigían a él con mucho respeto don Pedro Búzcovic siempre nos decía que Raúl Previs nos había dejado una herencia y uno no lo entiende no lo entiende sino cuando uno se sumerge en la reflexión y justo ahora que estoy viendo esto realmente me fascinó tratar de explicar el desempeño de la economía mexicana y haciendo referencia a la concepción centro-periferia no es muy común no es nada común y en la pregunta en realidad pensaba si no tendría ya esa concepción todos los elementos para permitirnos entender lo que está pasando en realidad no porque de la primera pregunta que hicieron cuando hablan de la parte financiera de la extracción que está haciendo del excedente por ejemplo con la globalización nos prometieron competitividad financiera nos prometieron eficiencia eficacia y que que es lo que nos dieron tasas de interés entre 60 y 80 por ciento hoy en día o sea son tasas de usura eso la banca privada presume esos locos pero eso pues tiene un costo cuál es el costo es menores niveles de consumo en una población o en un país donde la mayor parte está bajo la línea de pobreza es eso significa trasladar recursos hacia el ingreso no salarial ya estoy hablando hacia Kaleski hacia el ingreso no salarial la la implicación de ese cambio distributivo creo que no le estamos prestando mucha atención ya se veía por ejemplo en Lance Taylor en 1976 en su artículo de efectos contractivos de una devaluación si se traslada una porción del ingreso salarial hacia el ingreso no salarial recuerden que la globalización fue vender nuestra materia prima más abundante la mano de obra venderla barata y la política salarial ha sido eso mano de obra barata caída del ingreso salarial nosotros perdemos de vista por ejemplo el deterioro del multiplicador por la caída del ingreso salarial o sea tenemos nosotros ese es realmente el comentario de fondo en los enfoques no convencionales solo quería mencionar el de Cepal pero ya también a Kaleski y a Lance Taylor eso no se estudian en el MIT o sea no es literatura secundaria el propio Prebys es lo que trabajaba Gabriel Palma en Cambridge bueno fue lo que aprendí ahí en la UNAM durante el doctorado pues con ustedes realmente más que una pregunta me sorprendió de forma muy agradable la referencia a la concepción centro-periferia eso sería de mi parte el comentario disculpen no de ninguna manera profesor muchas gracias contestando a Mario este concepto sale porque yo manejo el tema de sistemas complejos y el comportamiento de sistemas complejos maneja agentes y redes y maneja clusters en donde se acumulan los centros y periferias como si fuera la economía propuesta por Prebys en su momento se puede hacer simulaciones de computador esto pero la idea principal es que hay una lógica en donde cuando se te conectas entre centro y periferia los que están en la periferia pero inmersos en esa economía de esta periferia a veces no se conecta con ese elemento ¿por qué? porque la periferia se conecta al centro digamos que ya no depende tanto de la economía local y la economía local queda desatendida entonces ya no desarrolla pero para quien está ahí ya no le interesa desarrollar porque así ya está funcionando es decir vamos a sacar la rentabilidad o rendimiento los rentistas como dicen pero la economía local o la economía de la zona queda estancada ¿por qué? porque no no lo necesita así está ¿cómo podemos desarrollar? podemos quitar las brechas pero tenemos que encontrar y analizar esas brechas y cerrarlas pero de eso salió la idea para contestar perdón doctor por favor adelante no no muy bien gracias la profesora sorio caballero por favor está la manita ahí levantada no perdón buenas tardes a todos y veo muy te felicito por tu presentación muy bonita nos hiciste pensar a muchos a mí me me tocó cuando dijiste ojo porque productividad no es igual que competitividad ¿no? sí digo son adjetivos que utilizamos de manera muy cotidiana y ordinaria pero también toca mucho temas y uno de ellos es la apertura comercial yo soy un poquito más cuidadosa y no más te voy a llamar directamente pero pero bueno sí es cierto de que hay un un efecto más directo entre los estados que digamos lograron seguir ante la globalización versus los que no y también estoy de acuerdo que esto es una cuestión pues que los hacedores de política económica pues determinados pero a pesar de que ya no tenemos nada y que ya tenemos este mes y hay una renegociación en donde se tomó en cuenta justamente estas reglas no comerciales que tú también hablaste que son las reglas de origen donde incorporan el valor añadido porque esto es lo que se está tratando bueno Robert es el que está diciendo que es la forma de generar valor en el comercio internacional tú crees o cuál es tu perspectiva con base en tu experiencia de cuál podría ser la forma de poder sacarle provecho de poder ganar no no que el comercio internacional no es ganar ganar pero hay alguna manera en que podamos sacarle más jugo al TEMEC versus ok yo voy a contestar de una forma muy política si sería interesante y si es factible como es mi opinión mi humilde opinión disminuyendo la brecha tecnológica que existe entre diferentes áreas regionales de México inclusive porque va a haber zonas donde todavía están con su trapiche un burrito para sacar el jugo de la cana ese burrito que va girando la maquinita y todo manual y las cochechas todo manual cuando hay otras zonas que ya están haciendo todo eso automático entonces esa es una diferencia tecnológica que pasa porque no están ellos utilizando como se dice yo hago mi contabilidad utilizando Excel y va a haber otro contador en pueblo que va a estar haciendo con un calculador normal en la mano esas diferencias tecnológicas entonces esas diferencias que existen en el mismo país si lo trabajamos para que no exista o que disminuya mucho porque si tú vas a Japón yo quedé sorprendido es un país donde no hay esas diferencias cualquier lado que vaya está desarrollado al punto que la tecnología de un lado del país o una zona va al otro lado está ahí también aplicando la parte cosecha yo quiero decir ¿cómo crees que así está? llegando a México me gusta hacer mucho lo que llamamos marketing antropológico o meterme a los pueblitos comer la comida local y cómo vivir la experiencia de la zona y si hay mucha diferencia dependiendo del lugar que vaya el pueblo más que vaya o inclusive a un pueblo que no sea pueblo más también me gusta meterme para ver cómo vive la gente se nota mucho esa diferencia pero ¿por qué existe? porque no se comparte o no hay esa derrama y si lo logramos disminuir esa diferencia ya por ahí habría desarrollo pero ¿a quién le interesa hacer eso? entonces esa es otra pregunta si no le interesa porque así funciona el país entonces así queda ahora tú decías de la parte de ¿cómo llamamos? la parte de comercio internacional y la globalización NAFTA ¿cómo aprovechar la cosa de NAFTA? ahí viene la misma lógica la transferencia tecnológica ¿qué hizo China? acuérdense ustedes que hizo China toda la tecnología que iba a China ellos tenían como cláusula obligación del gobierno que necesitaba quedar en China la tecnología ellos eran unos extremadamente rudos con tema de aquisición apoderación o piratería como quieras llamar de la tecnología tanto es así que en su momento Coca-Cola no quiso entrar a China Danone iogurte Danone entró en China después de un rato ya había otras empresas de iogurte allá chinas que no hay Danone es decir empezaron a difundir la tecnología es decir si estamos en NAFTA viene tecnología aquí de forma habría que buscar la forma de compartir o distribuir esa tecnología para otras regiones que puedan beneficiarse de la misma tecnología y no solamente las empresas porque las empresas se benefician son las cadenas productivas de sucursal matriz pero qué pasa con las otras empresas qué pasa con el país México qué pasa con las regiones quedan desconectadas y finalmente queda como está si queremos cambiar necesitamos hacer esa derrama de tecnología o quitar las brechas que es hacer el crecimiento de la gráfica que les enseñé de la diapositiva el enfoque de madurez en crecimiento se enfoca en cerrar brechas las brechas comparativas entre lo que yo tengo cómo lo hago versus lo que hace el otro y lo que otro tiene entonces esas brechas si lo cerra la forma es conseguir como llamamos adquirir o compartir esa tecnología pero ya visto que eso es algo muy difícil principalmente desde el punto de vista de patentes desde el punto de vista de temas de transferencia tecnológica internacional pero bueno esa es mi opinión como podríamos decir pero que es factible o no es otra cosa ok gracias Fideo gracias muy bien muchas gracias profesora Nancy Miller por favor hola que tal buenas tardes buenas tardes este muchas felicidades Heide por por este tu presentación fue muy elocuente me gustaría conocer tu opinión respecto de lo siguiente si si México ha seguido un modelo rentista no obstante su organización productiva al final de cuentas se ha se ha centrado en la producción y en la exportación industrial me pregunto si el caso de países cuyo crecimiento reciente se ha basado en burbujas de commodities como Argentina y Brasil no es más dramático el caso de estos países o sea que no está encerrando las brechas todavía digamos aún más que México cuál es tu opinión al respecto de estos países que están creciendo a través de burbujas de commodities ok todo lo que es crecimiento a través de burbujas se refiere a la etapa uno de inversión cuando tú vas a invertir en apuestas en el modelo de modelo es un novio de italiano PUNS modelo PUNS entonces el modelo PUNS funciona para hacer apuestas unas cuantas pueden lograr como madurar y quedar estable y transformarse después es como yo tengo muchas semillas aventa el piso y a ver cuál de ellas pega cuál de ellas funciona ese modelo no es recomendable para economías desarrolladas porque tú estás haciendo apuestas te puedes tronar toda la economía lo que sí es interesante hacer es lugares donde no hay desarrollo económico para nada está en el caso de cerro y tú vas a ver qué voy a meter aquí meto en medio de la selva o en medio del desierto lo que sea y voy a apostar para ver si funciona y hago este tipo de inversión este tipo de inversión contestando una pregunta que viene que también voy a aprovechar para contestar una pregunta que viene de Arturo Morales que nos puso por chat que va relacionado con la pregunta de Nancy es el tema de apuestas es algo que es un estilo de momento de inversión generalmente ahorita está mucho de moda principalmente para empresas de tecnología de hecho este trabajo salió a razón de un trabajo de consultoría que me pidieron para hacer una evaluación de empresa entonces el compañero dijo oye me están queriendo yo estoy queriendo pedir o me están ofreciendo 15 millones de dólares en mi empresa cuando empezaba a decir la empresa tal, tal, tal y por qué estás pidiendo tan poco ay pero aquí están los nombres mi señor estaba haciendo todos los cálculos con base en lo que es la rentabilidad que es participación de mercado la cual de mercado la renta flujo de efectivo la forma de evaluación tradicional pero estás mal te puedes pedir entre 100 a 300 millones de dólares para la misma empresa solamente tiene que cambiar el comprador es decir quien va querer comprar ese tipo de empresa ¿por qué? porque el comprador es empresa de tecnología entonces para hacer apuestas va a enfocar en otros ejes que es lo que genera valor en una apuesta que es lo que genera valor en el caso de la rentabilidad el consumo entonces la apuesta lo que genera valor es el capital intelectual todo lo que es patente todo lo que es tecnológico capital humano y todo lo que es capital social ahí sí pero si tú haces tu propuesta de evaluación de empresa con base en cuánto vale mi empresa considerando el potencial de crecimiento del mercado cómo está la situación y esos son mis elementos de valor de la empresa cambio de comprador al comprador que está haciendo las apuestas y la empresa vale 10 veces más así es simple ¿por qué? porque cambiamos la perspectiva de qué tipo de inversión estamos haciendo para qué etapa está entonces como decías qué pasa con las burbujas que pasó en Brasil y Argentina todas las burbujas son apuestas y es muy peligroso porque no no va para ningún lado en el caso de crecimiento crecimiento es quitar brechas si trabajamos en quitar brechas ya estamos hablando de crecimiento si hablamos de burbujas estamos hablando de apuestas y también claro va a tener los que ganan pero hay muchísima más gente que pierde eso sería mi comentario mi opinión gracias gracias muy bien ahora le cedo la palabra a Ida García desde la isla de Albión adelante Aida gracias doctor una pregunta o más bien dos la primera es un poco en relación a lo que comentaba Alberto inicialmente yo entiendo la parte política de las decisiones de crecimiento y como bueno toda esta parte que es política en la toma de decisiones pero qué tanto también ha afectado que creo que parcialmente lo comenta cuando dice el proceso de globalización también es que México eligió una manera de crecer por una ideología por un pensamiento teórico económico que era el libre mercado etcétera entonces decidió crecer hacia afuera y eso es lo que ha generado que tengamos un sector muy productivo en el exterior y bueno esta otra parte más local ese es un comentario que tanto es más bien la elección del modelo de crecimiento por supuesto la parte política que no hay que obviarla esa es una la segunda creo que también quería preguntar sobre la parte tecnológica que al final del día eso es lo que hizo la diferencia con los países del sureste asiático la transferencia tecnológica y la inversión del gobierno para generar todos estos procesos bueno virtuosos y que tanto realmente el T-MEC puede ayudarnos volviendo a la pregunta de la doctora Isabel que tanto realmente tenemos chance de generar transferencia porque uno de los problemas con las reglas de origen es que de hecho están limitando el componente local entonces más bien pareciera que estamos en el segundo mejor lugar y que el primero era el NAFTA ¿no? de entre lo que teníamos y la el último comentario sobre el mercado informal ¿no? estamos hablando aquí de una empresa en abstracto pero en realidad en México más del 50% del empleo es informal ¿no? y viene de empresas pequeñas entonces que a veces tienen menos de 10 trabajadores pero ya son unidades económicas y muchas de ellas tienen cero o no capital ¿no? entonces ¿cómo le hacemos para que en este modelo que propone también estas empresas puedan seguir ese ciclo? gracias muchas gracias la primera pregunta manera de crecerse afuera los países asiáticos hicieron eso es decir globalización la diferencia de los países asiáticos comparado con los países latinoamericanos está principalmente en lo que es la estrategia gobierno en lugar de dejar que la iniciativa privada decida dónde invertir allá el gobierno decidió dónde invertir cuáles son los ejes los focos y decidieron invertir principalmente en lo que había más brechas cosas que México no ha hecho entonces el tema de conectarse al mercado global abrirse al mercado como modelo de crecimiento es factible y funciona solamente la forma con que tomó México la decisión de cómo voy a hacer para crecer ya no fue la más como llamar más interesante porque ya voy a crecer voy a sacar renta si tú quieres sacar renta claro del punto de vista social es bien es bueno es correcto porque la economía sigue girando y todas las personas siguen teniendo sus familias van a tener los abuelos los abuelos fallecen después ya tienen los netos los bisnetos la vida y todos seguimos comiendo viviendo y tranquilo es decir la economía circula cuando estamos hablando de rentabilidad solamente que no estamos tanto un poco mejor o sin tantas brechas como están los países asiáticos esto hablando de crecer hacia afuera este modelo está bien solamente la perspectiva es en lugar de preocuparse con rentabilidad aliás de preocuparse en cerrar brechas y todavía están haciendo esto aquí en México todavía seguimos con más rentabilidad pero es una cuestión de opinión dentro de los datos que tengo o de la investigación que yo hice porque pasé más de dos años aquí en postdoc haciendo esto leendo sobre México leendo sobre otros países que está pasando con desarrollo y una de las conclusiones fue liberación financiera es una de las causas sí pero no es la liberación financiera la culpable y sí que la economía está en la mano de la iniciativa privada que decide ellos a donde es mejor invertir o donde es prioritario y la iniciativa privada le interesa la renta entonces no crece pero finalmente como economía estamos bien la segunda pregunta del T-MEC que decía de qué pasa cómo podemos aprovechar el T-MEC es muy difícil porque estamos hablando de conexión con cadenas productivas internacionales entonces vamos a entrar en un modelo centro-periférico porque vamos a entrar y eso es enfocado a la rentabilidad entonces si preocupamos en crecer el país a través de T-MEC estamos mal tenemos que preocupar en estar en T-MEC sí porque es rentable pero crecer el país necesitamos crecer a través de cerrar las brechas es decir trabajar las regiones en donde hay esas diferencias tecnológicas y una vez que ellas se desarrollen ya estamos hablando de un México más desarrollado y México da un salto en crecimiento cosa que han hecho los países y con relación al trabajo informal como mencionaba hace rato las investigaciones apuntan que México no hay un problema de empleo de trabajo aunque es informal es decir que las personas no están como morriendo de hambre y quedan sin trabajar va a haber gente que tal vez quiera trabajar y no tiene comparado con otros sí pero una de las conclusiones muy curiosas que apareceram del estudio de Palma fue que aunque México no haya desarrollado su crecimiento económico tamaño de PIB el empleo de México ha sido vida estable y como llamaríamos no ha tenido un impacto significativo en esta variable y el empleo como mencionabas tú es correcto la mayor parte del empleo en México viene de la micro pequeña empresa empresa formal o grupos informales pero la generación económica fuerte fuerte viene de las empresas grandes más de no creo que medianas y grandes más de 90% casi 80 90% vienen de las empresas medianas grandes es decir el flujo de efectivo el dinero fuerte en México está ahí pero aquí tenemos un tema económico la pregunta no es económica es social ¿qué pasa con la gente? entonces si la gente está ahí con empleo seguiendo las fiestas a los ¿cómo se llama? aquí hay meses pachangas y están ahí divertiendo tienen sus familias crecen ya están teniendo sus hijos si vas a esos pueblos ellos están contentos viviendo su vida aunque de una forma comparativamente más como austera o con menos cosas que nosotros pero del punto de vista de la sociedad está bien entonces esa es mi versión de entendimiento que no está mal aprovechar que vivimos con un enfoque de irritabilidad solamente que nos queda como decía cerrado y repito el mal sabor de boca porque sabemos que se puede hacer algo y el no hacer cuando se sabe es un tema de infelicidad de hecho el conocimiento trae infelicidad saber demasiado trae infelicidad es mejor ser ignorante y estar tranquilo y llevar la vida tranquilo pero ya que queremos saber mucho porque somos muy curiosos chismosos y queremos saber ya empezamos a quedar inquietos pero la población general no es así la población general está tranquila ahí va a llevar su vida pero esa es mi versión de la historia Profesor Tanibuchi le cedo la palabra ahora a Blanca a Bendaño por favor Doctor Hideo pues que gusto escuchar su su conferencia me ha parecido muy muy interesante además me agrada mucho la forma en que ha expuesto su investigación yo quería preguntarle que en esta idea del crecimiento basado en la rentabilidad que coincido con el doctor Mario Durán me parece muy interesante no 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 plantear el problema del crecimiento solamente con base en la inversión sino en la rentabilidad de la inversión me parece que es un punto de partida no solamente interesante sino adecuado mi pregunta es básicamente en qué forma la estructura del sistema financiero en México también ha coadyuvado a mantener este tipo de régimen de crecimiento y este tipo de rentabilidad de la inversión usted hablaba de que en el sector industrial el automotriz es el que ha estado más o menos expresando o representando una buena parte del crecimiento de la industria pero eso es un sector entiendo yo que es monopólico oligopólico y es un sector que se financia fácilmente porque consta de empresas muy grandes imagino que otros sectores industriales que han sido favorecidos por el financiamiento también tienen ese éxito de crecimiento y ese éxito de conseguir tasas de rentabilidad altas entonces esa es mi pregunta de qué manera si se ha estudiado comparativamente con otros países la estructura del sistema financiero ha coadyuvado a mantener ese régimen de crecimiento con base en la rentabilidad ok contestando dos partes de la pregunta la primera parte hablando sobre la industria automotriz industria por qué escogí esta es para tener un ejemplo de centro y periferia y explicar que está bien invertir de esta forma solamente que tiene un enfoque que no aporta al crecimiento nacional eso es hablando de la industria la parte financiera el mercado financiero de México tengo un alumno que está ya por concluir su doctorado entonces está investigando el mercado financiero en México y curiosamente tiene características similares a las que vimos de que las empresas aquí en México financieras están enfocadas en la renta otra vez no es un crecimiento no invierte en crecimiento para eso no invierte para que se desarrolle en las regiones se invoque a donde se invierte consumo a donde y de esas empresas el que genera mucho mucho recurso mucho recurso del punto de vista de como llamamos beneficio de cobrar su su pago mensual pago anual no a las a las casas matrices bancomer es uno de los bancos que más saca beneficios de este tipo de estructura financiera entonces el mercado financiero solito al momento que tú lo dejas que el mercado financiero decida cómo va a ser y deja la mano de la iniciativa privada y de los grupos que tienen poder estamos dejando los poderes económicos en lugar de dejar los poderes sociales o políticos de interés social entonces aquí tenemos un tema de que México tiene esa característica que el sistema financiero está con una estructura de economía con enfoque en economía literalmente no con enfoque social entonces la preocupación no es crecimiento la preocupación es seguir así como está y seguir cobrando su cheque cada fin de mes eso es lo que yo tengo entendido y lo que he encontrado gracias muy bien gracias profesor Benjamín Noé sírvete por favor tomar el uso hola buenas tardes profesor bueno mi pregunta era sobre ¿cree que incentivar la banca de desarrollo en México para cobijar estos proyectos de inversión no convencionales resolvería este problema de crecimiento económico y de desarrollo porque o sea yo por lo que he visto y también lo que he estudiado es de que la banca tradicional solo da créditos a proyectos de inversión muy fáciles como usted decía de los proyectos de inversión de vaca entonces eso es mi pregunta y muchas gracias y estoy muy buena su participación gracias contestando tu pregunta si usted se acuerda en México había una banca de desarrollo hacia la década de los 50 60 hasta 70 después la destruyeron la desaparecieron con tema de la liberación financiera es decir que si tú dices voy a hacer una banca de desarrollo no es muy difícil que funcione tiene que hacer una reestructuración financiera un cambio de perspectiva los tomadores de decisión tienen que hacer algo porque imagina tú tienes un hijo chiquito 5 años y tú vas a decir yo quiero desarrollarlo ¿cuánto voy a ganhar con ese hijo? nada de 5 a 10 años estoy gastando en economía en finanzas se llama inversión a fondo perdido te vas a invertir en infraestructura ¿cuánto te vas a regresar? nada pero al momento que existe esa infraestructura después de algunos años genera la derrama económica si tu hijo tiene 10 años tú dices ok voy a seguir invirtiendo más o no entonces aquí la idea es que cuando tú estás en etapa de crecimiento tú no tienes que este agente económico te está dando dinero te está regresando recursos económicos lo que está haciendo es chupando quitando consumiendo recursos económicos entonces es un montón de inversión a fondo perdido pero esa inversión a fondo perdido en corto plazo en mediano o largo plazo se va a regresar pero ¿por qué? porque tú estás invirtiendo en desarrollo de capacidades o brechas que una vez que no tenga las brechas la continuidad de este mismo agente económico sin las brechas tiene un mayor beneficio a largo plazo en corto plazo tú estás costando para cerrar esas brechas entonces esta versión es algo que en México se ha olvidado ya no existe entonces ¿cómo hacemos para regresar? si tú dices ahora voy a hacer un departamento que va a tener un banco de desarrollo económico que va a prestar dinero prestar dinero no es prestar dinero es invertir donde está faltando donde hay brechas hay que ubicar cuáles son las brechas y atenderlas entonces ahí es otro tema de estrategia análisis situacional de regiones pero es algo que es factible puede ser que sí si a México no interesa quién sabe ¿por qué? porque así como está México funciona México entonces ese es mi entendimiento universitario muchas gracias muy bien profesor Teniguchi quizás antes de cederle la palabra al doctor Perrotini Hernández quisiera abordar un poco sobre las intervenciones de algunos de los participantes de este de este seminario a mis alumnos en la clase de macroeconomía los los remito a que conozcan un libro reciente que se llama Capitalismo sin capital su portada es dramática lo que Aida por supuesto que está allí en el país donde los profesores lo escribieron y lo publicaron seguramente está muy familiarizada con con este libro es realmente fenomenal la portada para simplificar mucho la valoración que estoy haciendo de este libro es bastante elocuente no en la portada simplemente hay un montacargas o algo que se le parece hay una gran instalación impresionante y una computadora sobre ese montacarga sobre ese montacargas pues para denotar que la inversión fuerte verdad que son por supuesto flujos de países desarrollados hacia el interior y hacia países de su mismo índice de desarrollo económico pues está dando en el ámbito de intangibles verdad entonces hay mucha inversión en realidad pero la portada denota que no hay máquinas no hay herramientas no hay personas ergo no hay empleo como digamos estas estampas que nos quedan del profesor Caldor de por allá de la década de los sesentas setentas del siglo del siglo pasado entonces ahí tenemos una pues problemática fundamental los países en vías de desarrollo porque he visto ya el doctor Perrotini por cierto nos lo recordaba hace dos tres sesiones pues la inversión privada que digamos si tomamos simplemente la estadística de este siglo pues no era espectacular pero si sobrepasaba a la inversión pública pero en los dos últimos tres años ambas ambas inversiones tipos de inversión han caído pero también mantener un modelo digamos muy sujeto al influjo de capital externo cuando digamos hay estos casilleros o derroteros de mayor rentabilidad de sus inversiones pues nos vuelve sumamente vulnerables un segundo punto es que productividad y competitividad en el sentido clásico o del siglo pasado no son excluyentes si los países como el nuestro sustenta su competitividad no solo en la cantidad sino sobre todo en la calidad del producto en la complejidad de las características del producto entonces es muy importante que un gobierno tenga pues política industrial política económica para inducir la inversión nacional hacia esas áreas o atraer capital hacia esas áreas el asunto es que desafortunadamente parece que los países hemos tratado de ganar márgenes de competitividad mediante la depreciación del tipo de cambio mediante guerras monetarias que por cierto espacios donde no tenemos mucho mucho que hacer entonces es importante que digamos la inversión pueda orientarse hacia la inversión este productiva con esos adjetivos que generalizadamente cité otro aspecto que me parece relevante al menos derivado de una versión temprana que tuve del documento en que pasó el profesor Hideo Taniguchi este su exposición es el concepto ya de productividad de la inversión ha variado evidentemente sobre el tiempo como muchos como muchas otros este indicadores no en este caso que reflejen la productividad de la inversión si en forma arbitraria pero no no con mucha imprecisión hacemos una raya a la medición de la productividad por parte del banco mundial hacia 1980 que me parece que es la que el profesor utiliza y que pues yo también la he utilizado verdad porque se puede se puede calcular no mediante la la fórmula muy simple este del famoso Icor incremental capital outpour ratio es una es un indicador de productividad pues en condiciones radicalmente distintas de la economía mexicana había todavía mucha armonía entre el funcionamiento de la banca y el mundo de las empresas y también del que hacer del gobierno entonces calcularla en base pues a a esta mezcla de distinto tipo de productividades por actividad económica o sectoriales ¿no? y ponderarla también por algunos criterios daba daba un indicador muy correcto aproximado a la realidad por eso lo usaba el banco mundial para si mal no recuerdo más de 50 mil millones de dólares en la historia de banco mundial en ese punto fueron decididos para proyectos país por cierto hasta hasta ese hasta ese año entonces lo que hoy tenemos pues son productividades de la inversión muy heterogénea verdad sectorialmente por supuesto es más atractivo el sector servicios para el tenedor de riqueza el decisor de inversiones que irse a la agricultura o a la industria de este país entonces hay una fuerte distorsión digamos lo que afectan pues significativamente el poder escrito es explicatorio y predictivo también de el ícor si por porque pues por lo que ya ya traté de aducir a este a este tema de tal forma pues que tendríamos que tener ahora indicadores agregados este a nivel de sector y más que de sector incluso de industrias seguramente el doctor Ortiz Velázquez ha le ha inquietado este este tema o lo ha trabajado en sus investigaciones pero quería pues un tanto nada más relativizar el uso instrumental para el análisis económico en este caso macroeconómico del ícor bueno y finalmente lo que quisiera acotar pues es que ya que citó a José Gabriel Palma el doctor Taniguchi Aida también le suena familiar porque es profesor de Cambridge él dice simplemente que una de las vulnerabilidades de que no hayamos fortalecido ese importantísimo renglón de la formación bruta de capital fijo responde a que cuando esporádicamente teníamos tasas de crecimiento fuera de lo normal digamos robustas y aunque fueran de corta duración se traducían más en expansión del empleo que del producto es decir había una especie de propensión de nuestras economías pero también de los coordinadores o responsables de la política económica en México de hacer crecer más el empleo porque se asumía que no sólo del sector público sino aún del sector privado era una prioridad de primer orden antes que pensar en la productividad interna de las empresas verdad o de robustecer los vínculos entre entre las empresas así que ese es otro tema verdad que da mucho de conversación y ahora sí finalmente por algo que Nietzsche mencionó el desenlistamiento de empresas en la bolsa mexicana de valores según entendí bien la legítima reflexión o pregunta es qué tipo de empresas se están desenlistando porque no sería tanto un reflejo de bajas condiciones de rentabilidad de la economía mexicana sino que como traté de esbozarlo ahora las decisiones de dónde permanecer a dónde ir pues depende de muchos criterios y bueno me parece que desafortunadamente en México últimamente pues tampoco hay digamos esas condiciones generales que conciten una mayor inversión nacional o atraigan empresas transnacionales que realmente aporten lo que nosotros deseamos que aporten para que contribuyan al desarrollo nacional es una reflexión nuestro expositor tiene me parece la manita levantada adelante profesor Taniguchi o es el reflejo de su foco verdad es el foco aquí atrás ok muy bien no has logrado opacarlo o eclipsarlo con tu con tu brillantez estimado doctor Taniguchi bien alguien más en la reunión Arnold tiene una pregunta hablando sobre los que son conglomerados japoneses que si en Japón tiene una estructura muy como llamaríamos tipo militar como si fueran extremos entonces el tema es que si ese tipo de conglomerados si funciona pero el problema es cuando tiene mucha fuerza aquí en México también tiene algunos conglomerados que son si ustedes se acuerdan los nombres más ricos del mundo algunos son mexicanos entonces no estamos exentos de ese tipo de agrupaciones económicas solamente que son un poquito más discretos y no son tan formales como han sido en Japón pero finalmente si funciona si el tema es que ese tipo de interés no ayuda mucho al desarrollo del país porque a ellos mientras les tenga la renta pueden cobrar su cheque está bien y ¿qué creen? todavía pueden cobrar su cheque entonces seguimos bien esa es mi versión de la historia mi entendimiento comentario de Arnaldo Pérez muy bien muchas gracias ¿alguien más en la sesión desea hacer una reflexión o pregunta específica para el doctor Taniguchi? ¿puedo pasar al doctor Ignacio? bueno pues por alusión por alusión muchas gracias sí bueno yo realmente me he quedado mudo así es que si me si escuchan que estoy hablando algo estoy hablando para adentro bueno evidentemente me sumo a las felicitaciones que ya le han expresado al doctor Hiryotaniguchi hemos podido presenciar una presentación muy provocativa con muchas ideas con muchas aristas que nos deja o al menos a mí me deja muy pensativo sobre muchas cosas sobre muchas cosas entre ellas principalmente pues el presente y el futuro de nuestro país el desarrollo económico que es el leitmotiv de nuestro campo de conocimiento es probablemente el tema más complejo que hay en economía cómo conseguir el desarrollo es un gran enigma y lo que hoy hemos escuchado es una presentación muy rica en en digamos en las preguntas en las dudas que nos plantea la realidad y que como economistas tenemos que reflexionar yo quisiera más que hacer alguna pregunta externar las una de las múltiples reflexiones que me ha provocado la presentación del doctor taniguchi bueno no el doctor taniguchi es ingeniero de formación que ha incursionado tanto en la economía como en la administración y debemos recordar si y saber si no es que ya lo sabíamos verdad que la la administración en realidad es algo que inventaron los ingenieros y yo creo que uno de los más emblemáticos pues fue nada menos que Taylor no el de la regla de Taylor sino el autor del llamado Taylorismo que ideó cómo hacer eficiente a la empresa y cómo hacer eficiente al desarrollo económico de los Estados Unidos y en eso se inspiró el fordismo otro ingeniero entonces ahí están las claves ¿verdad? ¿cuál es la ingeniería adecuada para lograr el desarrollo? yo quisiera en lo ulterior de mi comentario tomar uno de los aspectos que nos aportó Gidio y que llama mucho la atención México ha hecho una lección en la transición del modelo de sustitución de exportaciones al modelo de economía abierta y esa elección consistió en la producción y exportación de principalmente la industria automotriz aunque no solo pero la inserción en una cadena global de valor que tiene que ver con la industria automotriz ¿verdad? ahora utilizando algunos argumentos de su presentación la industria automotriz es una estrella naciente o es una estrella menguante cuando hicimos la apuesta de ir por ahí ¿era una estrella naciente o era una estrella menguante? yo recomendaría ya que este pues este seminario sirve también para ponernos al día con las novedades ¿verdad? y el doctor Benjamín García Páez nos ha ilustrado este libro reciente de aparición reciente que fue importante yo aludiría a un trabajo que ya han habido algunos subproductos publicados pero yo creo que el trabajo grande está por publicarse en algún momento de un grupo de colegas economistas mujeres italianas a cuya cabeza se encuentra Ana María Simonazzi profesora de la Sapienza de Roma y que está centrado precisamente en lo que está sucediendo en la industria automotriz mundial y tal parece que lo que fue en algún momento una estrella naciente en nuestra apuesta de desarrollo se está convirtiendo en por un lado una estrella menguante y por otro lado una nueva estrella naciente en qué sentido una estrella menguante bueno pues en el sentido de la obsolescencia tecnológica de las industrias automotrices de varios países que habían sido líderes de la industria automotriz en el mundo y entre ellas principalmente una de estas industrias automotrices que está pasando de ser una estrella fulgurante una estrella menguante es la industria automotriz de Estados Unidos incluso la industria automotriz europea y resulta ser que la parte más dinámica de la industria automotriz de esa cadena global de valor se está trasladando a otras latitudes y nosotros no estamos conectados a esos circuitos por tanto yo más bien me pregunto qué va a suceder si no estamos cerrando las brechas si no cerramos las brechas como dice Gidio con el desarrollo económico centrado en la industria automotriz cuando esta era una estrella fulgurante qué va a suceder cuando esa estrella se apague porque estamos insertados en el circuito de la producción automotriz pero de industrias automotrices que están declinando la norteamericana la europea inclusive la japonesa que se han quedado atrás respecto de la innovación tecnológica de punta que se encuentra fundamentalmente en China entonces creo que tenemos delante de nosotros un futuro que parece así hago pero al mismo tiempo ahí hay un área de oportunidad para los economistas jóvenes porque la gran pregunta que ha estado rondando en nuestras cabezas en torno a la presentación de Gidio de cómo lograr el desarrollo yo creo que ahí los economistas jóvenes tienen ahí una responsabilidad muy importante de responder de asesorar de dar ideas y por fortuna en nuestro seminario asisten muchos jóvenes ahí hay un gran desafío o sea yo con lo que me quedo de esta presentación es con un montón de preguntas un montón de dudas en términos de bueno y hacia dónde nos vamos a dirigir ya Nancy Mueller decía o planteaba este problema este dilema las economías grandes de América del Sur hicieron una apuesta que como correspondió Gidio pues no ha llevado a cerrar brechas nosotros hicimos una apuesta no por commodities no por la soya no por el cobre como Chile sino por la industria automotriz por la industria y sin embargo no hemos logrado cerrar brechas y peor va a ser cuando la industria automotriz actual que tenemos sea una estrella menguante por la metamorfosis tecnológica que está ocurriendo a nivel global tanto en esa rama industrial como en otras y sinceramente digo ya sé que la ciencia fue definida la economía fue definida como una ciencia lúgubre y pues el futuro parece muy lúgubre no digo no estoy diciendo nada de esto para que Aida no regrese al país y se quede en Inglaterra sino al contrario para que venga y trabaje porque tenemos que pensar nuestro futuro si la industria que es punta lanza de nuestras exportaciones está amenazada con convertirse en una estrella menguante ya tenemos que pensar ahora bien si tenemos candados tenemos camisas de fuerza porque los genios a quienes se les ocurrió el tratado libre comercio el anterior y el actual ¿verdad? fueron genios para ponernos una camisa de fuerza hoy día tenemos muchos candados para tomar decisiones de política industrial pero hay un ámbito donde podríamos hacer mucho y no solamente no estamos haciendo mucho creo que estamos haciendo cada vez menos la educación el progreso tecnológico no cae del cielo o sea es un hecho estilizado en la historia del capitalismo que el progreso tecnológico es una deriva de la educación y la educación es realmente siempre un proyecto del sector público no del sector privado y los países que son exitosos y que han crecido desde la Inglaterra de la revolución industrial hasta la China de hoy ha sido gracias a la educación impulsada por el sector público o sea China ha hecho un esfuerzo impresionante lo que hoy observamos es el fruto del esfuerzo impresionante que hicieron desde los años 70 de inversión impresionante en ingeniería en educación en ingeniería en producir ingenieros cada año ¿verdad? y hoy están ahí los resultados la educación es la clave no puede haber ningún país va a aprovechar el progreso tecnológico si no tiene una sociedad educada una fuerza de trabajo educada la teoría del crecimiento endógeno dice precisamente eso ¿verdad? que el progreso tecnológico está íntimamente ligado a la educación y que además no hay rentabilidad del progreso tecnológico si no existe una fuerza de trabajo que pueda difundir el progreso tecnológico el papel de la educación fundamentalmente es la difusión del salto tecnológico y en México no estamos haciendo nada ahí y qué pena porque que yo sepa ni el tratado de libre comercio el TLC ni el T-MEC prohíben al país hacer inversiones un esfuerzo descomunal de inversión en educación entonces yo creo que mientras tanto mientras no tenemos claro cuál es la elección futura que vamos a hacer hay una cosa que sí está muy clara para el presente deberíamos estar poniendo nuestra apuesta en la educación cualquier país desarrollado sea desarrollado gracias a la educación termino con otra recomendación bibliográfica Peter Linder economista norteamericano publicó un libro que se llama Growing Public en inglés está traducido por el Fondo de Cultura económica y lo que demuestra Peter Linder es que siempre el crecimiento siempre ha sido una cosa pública siempre y en esa tarea la educación ha sido el fundamento gracias felicidades y dio muchas gracias por la presentación muchas gracias por tus palabras este doctor Perrotini Hernández José Arnaldo un par de minutos para que nos permitas hacer un par de anuncios adelante pues han sido muy sustanciosas la comunicación que nos ha dado Fideo y el doctor Ignacio lo oyó que es verdad formidable yo lo que quiero expresar es lo siguiente están dándole al centro de lo que es el desarrollo económico ¿por qué? porque la base de la economía es el trabajo y el trabajo se consigue mediante las empresas las empresas se alimentan de materias capital y trabajo ¿qué es la base? ahora bien si llegamos a eso nosotros íbamos por muy buen camino todas las empresas siempre tienen esa ruta es una línea de desarrollo mientras más mejor se capaciten los empleados más su familia se desarrollan se se educan bueno en sí aquí aquí hay un punto importante nosotros hemos cambiado pero hemos cambiado erráticamente y lo comento esto para los jóvenes yo como ven soy muy joven también y yo creo que duro unos cuantos años más pero para mí la experiencia es la importante ¿qué pasó cuando nosotros en los años ochenta y dos tuvimos una crisis económica las empresas antes del setenta al ochenta y dos se cayeron todo se cayó si la inversión se fue bueno todo fue un pleito tremendo ¿qué hizo el Fondo Monetario Internacional? ¿sabes qué? abre tus puertas a la inversión pública a la inversión privada y viene como un chastillo un cobetazo de agua a México toda la inversión extranjera se apoderaron de los bancos díganme si no se apoderaron de los ingenios azucareros se apoderaron de muchas cosas incluso vinieron las armadoras a instalarse a México que eso lo que dice el ingeniero o el doctor Ignacio es cierto cuánto van a durar las armadoras están por vencer porque su industria es de gasolina y estamos entrando a un periodo de energía eléctrica entonces aquellos ingeniosos deben de cambiar su punto de vista para entrarle al cambio de la energía eléctrica bueno ahora yo les digo que el punto que me acaban de dar es muy importante los bancos todo ahorita es extranjero muy pocas empresas son mexicanas en sí que podemos aprovechar China se aprovechó y lo que dijo el doctor Gideon puso condiciones a la inversión extranjera nosotros no hemos puesto nada es más les abrimos las puertas sin tono y son todo se abrió y no pudimos ni nada de encajes para dónde vamos entonces necesitamos como punto final una línea recta que diga estas empresas deben de tener este desarrollo económico pase lo que pase sexenio que pase lo que quieran pero deben de tener esta línea de desarrollo para que México crezca si no sucede así no va a haber nada seguiremos mal recuerden en el año noventa y tres cuando Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas nos vino una enfermedad que se llama holandesa y si quieren no dicenlo para que se den cuenta cómo está nuestro México no hablo de política sino es cómo anda la industria en México y cómo se ha caído por errores que hemos tenido económicos ahora necesitamos cambiar las reglas ya doy punto final para que nos podamos despedir gracias artístico José Arnaldo sí disculpa para nosotros eres un orgullo que seas un seguidor tan leal tan fiel a nuestro seminario desgraciadamente verdad el tirano del tiempo nos castiga y puede súbitamente terminar esta reunión y quisiéramos hacer quisiera hacer dos dos acotaciones no ahora que estamos muy gustosos por haber tenido la presentación del profesor Taniguchi pues nuestro día nuestro día había sido vamos a decirlo maltratado en realidad de todos los universitarios públicos o de universidades públicas estatales en este país porque bueno casi David nos mandó un mandamiento o tiró una tabla en el sentido pues de que los universitarios además de individualistas o habíamos sido atrapados o cogidos por ese espíritu individualista éramos además hacendradamente neoliberales quizás proviniendo de donde provino en realidad vamos a terminar o ya muchos de nosotros estamos pues no dañados no sino sino felices contentos por de donde de donde proviene pero este día pues también cierra mal y más profundamente mal porque ahora que estamos en el desarrollo de esta sesión el director de la facultad de economía el maestro López Vega nos enteró de algo que quizás ustedes ya checaron verdad en sus tecnologías este para una un conocimiento rápido de cosas nos comunica a la comunidad académica de la facultad de economía que falleció el día de hoy el profesor Antonio Gasols un legendario profesor de la facultad de economía que quizás por esta villana o maldita si ustedes gustan pandemia le ha de haber quitado uno de sus sueños haber muerto ahí en el salón de clases enseñando a sus alumnos era alguien que con todas sus limitaciones a esta altura de su edad llegaba sumamente temprano a la facultad seis y media siete de la mañana el profesor estaba allí muy humilde humilde me refiero en cuanto a su estatura intelectual el alcance que tuvo del desempeño de funciones públicas pero también de los temas que abordaba así que pues qué bueno en el sentido en que nos toca hacer esta reflexión colectiva lamentarnos por la partida del del profesor Gasol sí y asociado con las tablas o los exabruptos desde Palacio Nacional pues el mejor homenaje que le podemos rendir a un profesor con esa vocación con esa pasión por el asunto de la enseñanza pues es cada vez mejorarnos más más este del nivel que tenemos ahorita de de estudios de convicciones de congruencia de nuestro quehacer académico con nuestra esencia de Pumas de universitarios y bueno no que que por nuestra raza continúe hablando el espíritu aún hasta allá hasta la isla de de Albión no y de otras latitudes no Aida este que 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 seamos así pero bueno pues es tiempo ya de de despedirnos y y y bueno es una mezcla de de cosas verdad que se presentan en la vida pero de nuevo que bien que que pudimos rendirle este tributo este homenaje pues póstumo ya a a don Antonio eh muchas gracias y pues nos despedimos eh nos vemos en 15 días eh profesor Taniguchi recuérdanos eh la el tema y el expositor o expositora como ven es un lujo tener al profesor Taniguchi no Nancy Müller que está aquí con nosotros nos va a presentar la composición del esfuerzo tributario evidencia para un panel de países pues no vamos a hacer más que un enroque de muchos temas que tocamos el día de hoy bien pues buenas noches que les vaya bien a todas muchas gracias y nuevamente felicidades Gidro hasta luego hasta luego hasta luego